Bueno señores, vamos a continuar con el video de ayer, verdad, estábamos hablando de los trabajos de la preparación de la superficie, que básicamente los dejamos a mitad, pues hoy vamos a continuar con esos procedimientos que, repito, que son de vital importancia, que ustedes los conozcan muy bien, para poder pasar el examen y certificarse, además de que el objetivo no es pasar la certificación, el objetivo es que usted salga de este entrenamiento con verdadero conocimiento, verdad, no con un certificado y sin conocer los verdaderos procedimientos que es lo que hacen, que los trabajos sean más efectivos y más duraderos, como, verdad, pues eso es lo que necesitan o eso es lo que están buscando los consumidores, hacer una inversión mejor de su dinero y ya muchos consumidores se han dado cuenta, que de hecho han participado en estos entrenamientos, no con la idea de hacerse contratistas, sino saber específicamente el conocimiento que deben de tener los contratistas para ellos hacer una mejor inversión, eso es lo más importante, así que que no te esté raro que alguien te diga cuando dejo un estimado, tú estás certificado por ASA, porque eso ya es un hecho, que muchos clientes, muchos consumidores, te van a exigir ver un certificado, un certificado actualizado de tu certificación con ASA, así que que no lo hagas por el certificado, hazlo por el conocimiento que tienes que adquirir para que los reflejes en tus trabajos, como ya hemos hablado, para que te ganes la confianza del consumidor y que el consumidor pueda tener una experiencia bien agradable con los trabajos que tú le vas a hacer en un techo y después se pueda convertir en vendedor inconsciente, como ya hemos hablado y ya saben lo que es. De hecho todo lo que nosotros discutimos aquí puede venir en el examen, así que es bien importante que si tienes alguna duda revisen los vídeos anteriores antes de solicitar el examen. Para resumir lo que hablamos ayer verdad, ayer hablamos de lo primero que hay que hacer en un techo, que es una una reunión donde donde se identifican los trabajos que hay que hacer, luego se hace una limpieza en todo el techo antes de comenzar con los trabajos, se sellan las grietas relevantes verdad, que dicho sea de paso las grietas relevantes son una de las cosas que te van a ayudar, un elemento importante que te va a ayudar en la experiencia, en mejorar la experiencia del consumidor porque como ya mencionamos en el vídeo anterior, si tú logras en las primeras horas de que comienza tu trabajo eliminar las filtraciones del consumidor y esto lo puede corroborar por ejemplo una lluvia que le caiga por la noche, donde tú simplemente lo que ha hecho es empezar el trabajo y ya eliminaste las filtraciones, pues eso deja mucha mucho que decir de ti, muy positivo, o sea que te va a ayudar a ganarte esa confianza y esa a mejorar la experiencia con ese cliente si no es que se cometen algunos problemas como ya hemos hablado en la ética de los empleados que empañan esa experiencia que el cliente debe de tener. Luego de la número cuatro que mencionamos las remociones, creo que no hice, me puse a dar muchos ejemplos y no fui a fondo mencionar lo de la remoción, que la verdad, la número tres, nosotros describimos lo que son y dicho sea de paso estoy en el manual de la página cinco, verdad, para que todos los que me están escuchando tienen un manual verdad pues deben de escuchar este vídeo con el manual y con un bolígrafo para que vayan marcando las cosas más importantes y que la y que la tengan bien clara pues las grietas relevantes se sellan antes de remover y de dentro de la remoción es la importante eso que no es antes simplemente las conseguimos las que se puedan ver pero si estamos removiendo en ese dentro de ese procedimiento de remoción encontramos una grieta relevante que sabemos que por ahí se está metiendo agua y aunque pues la cogemos yo recomiendo que la que después de la remoción o sea simultáneamente con la remoción no después la por ejemplo recomiendo que las emociones se hagan 10 pies cuadrados por 10 que son 100 pies cuadrados remueven esa área limpian con cepillo identifican las grietas y las sellan y luego remueven 100 pies cuadrados más así se debe hacer una remoción no es sellar todo el techo con no es remover todo el techo completo e irse por la tarde porque ya no le da el tiempo de hacer nada más y dejar esa casa así con esa grieta que si le cae un aguacero por la noche se le inunda la casa y ya perdiste lo más esencial que es lo que todo lo que estamos hablando aquí mejorar la experiencia del cliente porque ese cliente ya va a estar disgustado contigo y posiblemente no vuelva más a recomendarte en ningún sitio dicho eso es verdad es bien importante y bien en el examen y bien importante porque nosotros tenemos que buscar todas las maneras y marcar que es lo más importante que hace que no le ocasionen problemas al consumidor pues si tú estás en una remoción pues es importante que uno de los empleados esté constantemente limpiando identificando grietas y sellando la detrás de la de la remoción si de momento se nubla y va a llover pues que tú el área que removiste está limpia la basura se saca en bolsa y se saca afuera y el área que removiste está con las grietas todas selladas aquí sellamos todas las grietas porque no sabemos la nosotros sabemos las grietas relevantes que es que mencionamos la número 3 lo sabemos que podemos preguntar al cliente donde tienen las demás filtraciones en esa área buscar y encontrar y esas grietas relevantes pues las eliminamos ahora dentro de la remoción pues se pueden hacer el sellado de grietas completo las relevantes y las no relevantes que son las que vamos a hablar ahora pues en los en los resellados pues mencionamos que se van a dejar para otro vídeo no voy a abundar más para no perder tiempo en eso la sobretorta pues que es una parte bien importante que si la sobretorta se queda la tiene que reforzar pero también tiene que poner el sistema de sellado de techo con refuerzo o sea tiene que reforzar dos veces importante que sepa eso porque si no refuerzas primero con los trabajos de preparación de superficie la prueba de percolación no va a pasar y una de las cosas que te hace ganar confianza creo que ya lo mencioné es decirle al consumidor cuando le das el estimado mera yo incluyo pruebe percolación ese es mi marca ese mi trabajo cuando el consumidor dice pero eso me lo hace fulano por menos pues mire él incluye pruebe percolación porque si no incluye prueba percolación pues ya sabes cuál es el problema verdad no te está preparando la superficie y como dije me mencioné ahorita el cliente no se va por lo más barato si tú lo prepara y le dice lo que él tiene que hacer para escoger un trabajo que es que le sea efectivo y que le sirva de una inversión y no botar el dinero con algo que es más barato pero que no es lo mismo que tú vas a hacer y como tú te de te hace diferencia entre los demás pues haciendo estos trabajos que yo estoy incluyendo aquí la incluir la gente que hace el trabajo con coberta tiene que hacer una prueba de percolación obligatoria y es preciso ver cómo se ganan la confianza el cliente cuando le dicen dos cosas pero yo hago el trabajo por coberta mire a ver si toda esa gente que usted que le dice que hace el trabajo más barato que yo hacen el trabajo por coberta la yo no cobro dinero por adelantado lo cobra al final coberta me paga si el trabajo si usted está conforme con el trabajo y además hago una prueba de percolación porque coberta me obliga a hacer una prueba de percolación o sea le estás diciendo el consumidor mi trabajo vale o sea no me compare mi trabajo con una persona que que un claro para resumirlo porque son ciertos hay gente que son chapuceros que no saben lo que una prueba de percolación que no saben lo que verdaderamente se tiene que hacer que lo que lo que verdaderamente hace que un sellado sea efectivo la preparación de superficie no lo sabe también no se le puede echar la culpa porque es que no se entrenan la tuba a estos suplidores que te convierten en que te quieren convertir en vende paila como digo a ver si te van a decir que que es preparar superficie no te lo dicen lo único que te dicen no si el sellado el mío es mágico no tiene que preparar superficie luego resumimos verdad que si usted no tiene que hacer una remoción y no tiene que hacer resellado no tiene sobre torta pues de la número 3 de la número 3 de resellado es relevante de las grietas relevante brinca al lavado a brinca a lavar el techo que es la número 7 del manual que usted tiene y después de lavar que no voy a entrar en detalle porque ya lo mencioné ayer verdad y quiero terminar la preparación de superficie con este vídeo pues nos vamos a sellar las grietas totales todas las grietas que encuentren no importa cómo se llamen hay que le dice mira hay una grieta ahí que le dicen patas de gallina porque parecen eso que es que quizás se tiró sobre un cemento está bien adherido verdad o se se craqueó la capita de arriba del sellador verdad por lo general posiblemente no estén generando filtraciones pero por qué no las coge si eso es sencillo verdad si es un área cuadrada de dos pies por dos pies pongo sellador le pongo un refuerzo de este de poliéster y las pongo también como todas las grietas todas las grietas le pongo un sellador que nosotros tenemos que se llama delmafil que una masilla acrílica no se puede tirar con rolo tiene que ser con pala utre verdad o con una espátula coger la la masilla la pasa en toda la grieta le pone arriba una mallita de cuatro pulgadas en todo el largo de la grieta y vuelve y resana con el delmafil eso es tan sencillo como eso no hay que explicarlo más en el manual vas a ver unas imágenes que tienen que ver con eso para que sepas que el delmafil viene en galones y viene en paila pero esa información te la dejo para que estudies porque la intención de estos vídeos es hablarte de lo más importante para prepararte para el examen de la certificación pues la número 8 si la número 8 son las grietas regulares la número 8 este manual pero en el manual acabo de ver un error que lo voy a arreglar para los próximos manuales está entrando gente este curso todos los días por ende si tú tienes el manual ya modificado pues pues sigue los pasos la 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 anilla de seguridad sería la número 9 la no te tienes que preocupar tampoco en el orden porque nosotros no vamos a dictarte en no te vamos a una pregunta por ejemplo que diga cuál era la número 9 del manual verdad pues eso no tendría relevancia porque hay procesos que se hacen sí sí es que amerita porque sí sí por ejemplo no hay grietas relevantes pues tú no tienes que ser hay grietas relevantes verdad o sea que este manual el orden de este manual no importa el orden de los trabajos por ejemplo si nosotros estamos en un examen y te decimos marcame ponme en orden está 10 10 10 elementos que tenemos que hacer en los techos pues esos 10 elementos los ponen en orden tú dices pues primero el esto no hay reunión no hay limpieza hay grietas relevantes y esas dos no las encuentras pues las grietas relevantes lo primero la si hubiera limpieza general pues la limpieza general es primero pues la anilla de seguridad que ya mencionamos que es la número 9 se usa una anilla de una anilla que se cortan de un tubo pvc de 4 pulgadas la anilla debe de tener de alto una media pulgada lo menos y más y no más de tres cuartos verdad yo recomendaría media pulgada las corta con una segueta de un tubo de pvc de 4 pulgadas un tubo de plumería si no pues en asadas puedes conseguir ya están cortadas eso que vale si no me equivoco son 50 centavos y ahí vas a ver unas imágenes donde se ponen se ponen todas las proyecciones está si bien en el examen que es una proyección que es una proyección una proyección es todo lo que surge de la superficie hacia arriba un tubo eléctrico que sale de la de la superficie y se proyecta hacia arriba un pie o dos pies lo que sea es una proyección las patas de los calentadores no son proyecciones son son penetraciones pero vamos a eso ahora vamos a terminar con las anillas las anillas van en todas las patas de los calentadores en todas las proyecciones las patas de los colectores solares en todo eso van van anillas van en la pues las proyecciones por la razón de que entre entre un tubo eléctrico y el concreto nunca se crea un sellado perfecto y por ahí secuela secuela agua pues eliminamos esa esa posibilidad acuérdense que nosotros no estamos sellando solamente las grietas que quedan problemas estamos sellando grietas o elementos o penetraciones que aunque no estén dando filtración en este momento pueden eventualmente dar las filtraciones las vamos a sellar de una vez así que se hace este trabajo para que sea efectivo y más duradero porque por lo contrario pues a lo mejor no filtra hoy pero en tres meses hay un temblor un movimiento de la estructura y por ahí se sigue metiendo agua usted no puso una anilla y de de seguridad pues las las penetraciones que también viene en él en el examen la que una penetración que es una penetración que es una proyección a ver si es esa palabra pues por lo general los contratistas no se familiarizan con ellos el así un contratista viene de eeuu si se va a familiarizar mucho con eso no estoy diciendo todo porque yo sé que hay muchísimas personas que saben que tienen que conocen muchos términos por eso nunca me refiero a todo en el manual en la imagen final de la página de la página 6 usted va a ver una imagen de un ángulo de 90 grados un ángulo de 90 grados que también viene en el examen toda esta parte viene en el examen porque son los más importantes de un sellado de techo o sea que que no espere que no aparezca una de estas o sea eso lo tiene que estudiar muy bien que es un ángulo de 90 grados pues es la esquina que hace la conexión vertical con la horizontal verdad la horizontal es el techo y la vertical es una viga o un pretil verdad o una pared verdad esa esquina son ángulos de 90 grados y eso hay que sellarlo siempre y cuando no sea parte de la estructura vamos a suponer hay pretiles que son parte del concreto se tiró el cemento armado se tiró en el momento que se tiró el techo la eso no se va a partir por ahí pero si es una una estructura que era flat y le pusieron un pretil de bloque pues obviamente por ahí se eventualmente si no se está filtrando eventualmente se puede filtrar pues ahí no se pone masilla porque eso esos extremos son muy largo y la masilla es más trabajosa se puede hacer con el mismo sellador que vas a utilizar el lado sino sino pues un sellador ideal para eso sería el mono elástico que después te voy a hablar de lo que es el mono elástico que dicho sea de paso es un sellador específico especialmente para reparar membranas membranas afálticas para el que no sepa lo que una membrana afáltica verdad porque aquí hay muchas personas que están escuchando este seminario que no tienen experiencia sellando techos verdad hay una membrana esto una membrana afáltica terminada con aluminio es una membrana gruesa casi yo diría un octavo un poquito más de un octavo termina con aluminio estas membranas se llama alumaster una de las membranas que más vendemos en asa reforzada con dos refuerzos de poliéster poliéster no favela y está modificada con sbs la estos términos nosotros lo explicamos en la instalación de membranas que tengo que recordarte si tú quieres verdaderamente tener un negocio exitoso tienes que coger los entrenamientos de instalación de membrana o sea yo diría ver a nosotros vendemos todo vendemos membrana y vendemos selladores líquidos el mercado en puerto rico yo diría que cerca del 70 por ciento de las instalaciones que se hacen en puerto rico se hacen con membrana no con selladores líquidos y si no sabes lo que no sabe instalar membrana pues el contratista que no va a tener el éxito que tienes que va a tener otro porque porque estás trabajando con una parte del mercado que está muy bien limitada verdad y dicho sea de paso que también otra cosa que hay que decir que los selladores líquidos son tan fáciles de aplicar que muchas personas que tienen tiempo y no tienen dinero para pagarle a un contratista porque vale muchísimo más dinero un contratista verdad pues pues esta gente ya lo mencioné verdad que esto no te hace daño porque lo compran las personas que no tienen dinero para pagarte a ti pues pese con esos trabajos líquidos hay personas que lo hacen pero una persona sellar por su cuenta con una membrana fáctica no va a encontrar porque se tendría que preparar y entonces los controló la gente que se da por su cuenta es que tiene tiempo de hacer algo verdad porque ellos no se dedican a eso la de ellos tiene la vista y casi siempre instalan membrana porque al dar a recibir los estimados y ver la diferencia entre un sistema de membrana terminado con aluminio y un sistema líquido pues obviamente o sea cuando usted vea la diferencia también usted va a pensar lo mismo para la diferencia entre una membrana es brutal los riesgos menos riesgos dos refuerzos poliéster en uno para usted hacer un sistema reforzado como una membrana la luma te tendría que poner dos refuerzos poliéster que eso le va a costar pues yo diría como cinco dólares el pie y con menos de tres dólares monta una membrana luma el pie cuadrado incluyendo mano de obra sin los trabajos de preparación de superficie claro está no se cotiza siempre a partir de los ángulos de 90 grados la se tira con el mismo sellador con un rolo pasa primero una capa pone la mallita la dobla una mayoría de cuatro pulgadas o seis por lo general son cuatro suficientes dobla dos para horizontal y dos para vertical como está en la imagen verdad y ya eso es sencillo los desagües importantes por lo general en los desagües ya sean verticales o sea horizontal que salen de manera horizontal para afuera de la casa por el pretil verdad pues están hechos con unos tubos y ese tubo entre el tubo y el cemento cuando termina el tubo acá donde recibe el agua por ahí se mete agua entre el tubo todo esto tubos pvc se mete agua bien fácil porque no no pega el cemento no se pega como se tiene que pegar del tubo entonces qué pasa que se mete agua por ahí cae encuentra una grieta en esas 6 o 7 pulgadas que es el ancho del pretil se mete debajo del tubo con una grieta y se extiende para dentro del techo otra vez y usted se dio todas las gritas acá pero se está metiendo agua en una cae dentro de la casa y usted por arriba no encuentra nada está el desagüe cerca pues el desagüe muchísimas filtraciones en la casa pero muchas digo yo muchas se han eliminado inmediatamente que se sellan todos los desagües la esa es una de los elementos importantes como lo es la grita relevante porque inmediatamente usted se ya todos los desagües seguramente en el próximo aguacero no le va a caer una gotita de agua el cliente abajo y ese cliente va a estar muy contento con usted y esa experiencia es la que le va a ayudar a usted a que su negocio eche para adelante te corto una mallita de 4 pulgadas la corta con una tijera por aquí varias veces un ejemplo la pero la pone le pone sellador dentro del tubo del desagüe entre el desagüe y el concreto hay un rolito especial finito de una pulgada de ancho para lo moja con el sellador lo pone dobla la mallita del mismo ancho del tubo y la coloca la coloca en la ya se moja con el sellador que había y ahora vuelve y moja y le pone el sellador por acá y como la corto aquí puesto estos extremos le pone sellado en la pared aquí y pega los pedacitos para arriba la pega los pedacitos para arriba para el lado para el lado y entonces completa verdad que eso quede bien sellado ahí dentro con malla y con mucho sellador para que no se meta agua por ahí es bien importante que se haga eso por si no la prueba percolación puede fallar en la página 7 del manual que ustedes tienen hay una imagen de lo que se llama una ventosa verdad que una ventosa que es una pieza que va encima de las ventilaciones de plomería en las ventilaciones de plomería pues no hay que poner la niña de seguridad lo único que usted tiene que hacer una ventosa porque porque nosotros hemos descubierto muchas filtraciones que se han originado por los tubos de plomería verdad que en un aguacero el techo nunca genera filtraciones a menos que haya un aguacero brutal y cuando hay un aguacero brutal ese tubo de plomería se llena de agua en ese orificio que por lo general son de dos pulgados o de una y media pues el agua cuando cae entra ahí dentro y hay mucha plomería como esos son tubos que están colocados ahí se ponen para para ventilaciones hay muchos plomeros que se supone que no lo haga verdad pero hay muchos plomeros las pones sin pega porque como eso para para aire la para sacar el aire de la de las tuberías sanitaria pues pues ustedes nosotros hemos encontrado también un tubo que puso que puso un plomero porque se tiró la torta primero antes de las paredes verdad y entonces puso un tubo de dos pulgadas atravesando la torta para luego conectar la ventilación ahí y cuando puso la ventilación la conectó por otro lado y se olvidó de ese tubo y cada vez que llueve se llena la pared de agua entonces tú sella y sella y sella por ende pues por una ventosa que lo que vale son 10 o 12 dólares se la cobra en la preparación de la superficie le hace un trabajo que no te arriesga que por ahí se esté metiendo agua la luego en esa página 7 debajo de la ventosa va a encontrar una serie de imágenes que tienen que ver con la tipo de con el tipo de proyecciones y de y de y de elementos de penetraciones que pueden haber en un techo la pueden haber otros elementos que no tengan ahí pero estos son los más los más que se encuentra en un techo por lo general pues la página 8 nosotros este la página 8 es cómo se separan las membranas pero eso lo vamos bien la otro vídeo yo quiero terminar en este vídeo con los trabajos de la preparación de la superficie así que vamos a la página 9 y y la número 12 verdad porque se quedó en la número 12 acuérdense que hay que brincar un número el que tenga el otro manual verdad porque este manual no está modificado a partir de mañana todos los que entren al curso pues van a recibir otro manual porque esto yo lo voy a arreglar esta misma tarde esta misma noche se eliminan los emposamientos era de ustedes ya se dio todas las grietas los desagües puso vanilla de seguridad y ahora viene la nivelación de emposamiento lo primero que hay que saber que los emposamientos hay que marcar los primeros la y el momento ideal para marcarlo para que no tenga que coger más tiempo porque si no lo marco cuando la vuelta hecho pues ahora va a tener que echar agua en el techo verdad y para marcar los emposamientos primero pues se supone que cuando lavaron el techo de terminaron de lavar dejaron el agua correr hasta que ya salía por los desagües pararon de echar el agua la ya que este hecho estaba limpio estoy hablando a la parte final de terminar de él el lavado usted tiene que entrenar a sus empleados para que marquen los emposamientos la una vez se termina se coge una escoba un cepillo de nilón y se ayuda a sacar vela para la la máquina la bajan ya no echan más agua entonces él notan que todavía el agua por los techos planos a veces a tardar dos horas en el agua viajar hacia los desagües pues con un cepillo van ayudando esa agua porque si no van a tener que esperar dos o tres horas y hasta que el agua se desplace para los desagües verdad pues lo ayuda con una escoba o con un cepillo ayuda del agua a salir y la que ya usted debe que no viaja para los desagües a la marca para para cogerla para nivelarla usamos la palabra nivelar aquí en el entrenamiento la los formatos con ustedes les puede explicar que se hace de minimizar porque por lo general los techos planos siempre se emposan poquitos de agua pero sí pero si decimos mejorar los emposamientos o mejorarlo modificarlo pues mentalmente vamos a hacer menos de lo que de lo que nos proyectamos por el de los emposamientos hay que tratar de eliminar los 100% si es posible hacer un poquito de declive si es que se puede dar porque los techos planos te hace un declive en un lado ya son un emposamiento en otro pero en algunos lados te puede sacar el emposamiento total o si no lo menos que hace es minimizar nivelar lo total que el agua se desplaza inmediatamente pareja y se seca en dos horas de sol ya no debe haber agua en ese techo pues como hacemos eso después de marcarlo pues pues se hace por lo general acuérdese aquí no se puede usar membranas fárticas como se usa con las membranas y que aquí lo único que se puede usar es cemento concreto la y hay dos maneras hay un auto nivelante que nivela solo que vale un auto nivelante bueno vale 40 pesos el saco de 55 libras la hay unos más baratos pero bueno no se puede comparar con por ejemplo un auto nivelante que nosotros vendemos en asa que nosotros hemos hecho pruebas y los camiones le han pasado por eso por arriba y no se ha creado es bien bien fuerte eso lo que se necesita aquí para que no se crea que con lo con el tiempo en la se craquea y se afecta el trabajo pero mire lo importante aquí que si usted si tiene conocimiento de bregar con el cemento verdad porque no es difícil es fácil hace una mezcla con un cemento barato de 5 dólares o cemento y arena o comprar un cemento con fibra que ya está listo le pone jefina de tiene que poner resina si no lo tire tiene que poner jefina para que se adhiera y para que no falta este auto nivelante que yo digo ya tiene la ya tiene la resina por ende se economiza es la pero aún así te sale más barato preparar la mezcla pero es más trabajoso verdad si tú quieres ponerle auto nivelante pues sólo facturas en la preparación de la superficie los cotizan los sacos que llevan para que quede bien y o haces primero una mezcla con el cemento más económico los rastreas lo más que puedas sin 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 hacer un esposamiento en otro lado porque es uno de los problemas que existe verdad que cuando tú un nivel a un esposamiento si le echas cemento de más hace un esposamiento en otro lado pero aquí le eliminan lo más profundo del emposamiento y arriba le tiene una capa punto nivel antes que se nivela sola entonces te sale mucho más económico verdad y te queda bien fuerte un alto nivelante bueno y otra manera es porque las reglas por lo general como las reglas necesitan un perímetro vuelta redonda del emposamiento donde la regla maneja pues como eso no está perfeccionado para eso para regla pues obviamente pues a veces la pones de lado y te pide mezcla y a veces la pones del otro lado y te saca mezcla la prende una idea formidable es llenar los emposamientos de agua hacen la mezcla y la hecha en medio del emposamiento la vas repartiendo poco a poco y ella misma va desplazando el agua y cuando ya el agua se desplaza total que quiere decir que ya el posamiento quedó perfecto no le eche más mezcla porque lo vas a levantar más el nivel del agua es el nivel más perfecto que puedes conseguir pero una cosa bien importante con eso cuando tú nivela que por lo general esto casi nadie lo hace cuando tú pones cemento en un techo la porque también en la número 11 te voy a hablar de los pretiles que los pretiles si están en malas condiciones a veces los bloques no están rellenos todo eso tiene que arreglarlo la compra un saco de de cemento con fibra le hecha un poquito de resina nosotros vendemos un componente que se llama que se llama hace al que una resina que se utiliza para eso la hace la mezcla con fibra que lo que vale son cinco pesos el saco le echa un poquito de agua y le echa resina y en pañetas todos esos pretiles todas esas áreas que los donde hay huecos hoyos rellena con ese cemento y los emposamientos ahora esto es importante lo tienes que apuntar porque viene el examen porque esto es de vital importancia tú tienes que esperar tres semanas para poder continuar con los trabajos cuando tira cemento cualquier tipo de cemento cualquiera que hay gente que dice que yo tengo un cemento que es impermeable vea las especificaciones para que tú veas nadie te va a garantizar si hace poco alguien me dijo este cemento no se puede sellar al otro día no se despega si se despega el sellador que no sirve que siempre echamos la culpa casi casi siempre echamos la culpa sellador la nosotros no tenemos culpa en vez de esperar los días reglamentarios porque todos los fabricantes siempre ponen esa nota cuando va a impermeabilizar en un techo que tiene un concreto nuevo pues tiene que esperar por general esperas 30 días por lo menos tres semanas por lo menos son 20 días y luego de esos 20 días que ese cemento se se cura bien entonces que se pone el sellador si se pone antes y se despega pues no le echen la culpa sellador eres tú el responsable y eso viene en el examen porque nosotros hemos visto muchísimos trabajos malos que el sellador se ha despegado por culpa de d tenemos un montón de muestras allá se ha removido muchísimos selladores verdad no voy a entrar en eso porque no tengo mucho tiempo para terminar con lo que con lo de la preparación de superficie verdad entonces en este manual también la número la número la que aparece como número 15 el número 14 va en la número 15 porque va antes de la propia percolación pero voy a explicar eso mire cuando hay mucha humedad hay mucha porosidad en un techo acuérdense que estamos preparando el techo para hacer la prueba de percolación y la película y la propia percolación no puedan negativos porque vas a tener que volver a repetir la prueba y eso te va a coger tiempo la tienes que tapar todos los desagües echar agua con una manguera que te va a coger tiempo ahí esperando que eche agua y subirlo tapar bien lo desagüe para no ser piel del agua y dejar ese techo ahí por lo menos entre una pulgada a dos pulgadas digo así porque hay áreas que son más altas y menos por lo menos tiene que tener una pulgada de agua donde quiera que que haya superficie a veces pues se sube un poquito más pero no le suba más de dos pulgadas porque está generando un peso ahí en que ese peso es parejo que no no tiene relevancia no el peso se distribuye porque el agua pesa 8 libras por galón pero como ahí está distribuida en todo el techo parejo verdad no se está poniendo toda el agua en un pie cuadrado pues nos va a generar ese peso por pie cuadrado la pues en esa área donde usted dice bueno está este este techo está bien poroso en ese pedazo allá pues le pongo un poco el primer del mismo primer que voy a utilizar para el sellador le pasó en esa área la esto es para conseguir eliminar que no se me meta humedad por ahí no se mete un poco de agua por la humedad porque el agua pues el agua penetra por las por las grietas filtra por la grieta la penetra por la grieta y penetra también por la por la porosidad pues donde quiera que haya porosidad ponga un poco el primer primero ponga primer para que sature esa porosidad y no se vaya a arriesgar de que la prueba le dé negativo por culpa de que se está metiendo algo por ahí la prueba de percolación pues es sencillo la lo puede hacer cualquiera tapa todos los desagües se asegura que no se va a meter el agua llena el techo de agua espera al otro día y si el trabajo no le filtra el consumidor pues usted destapa los los desagües revisa que no se posó agua que los emposamientos de los nivelos bien si ve que todavía se emposa en algún sitio más que lógico rica lo mejor que ya lo que debe de quedar sea bien mínimo verdad no hay que repetir una prueba para hacer un pedacito de emposamiento que se quedó a menos que los emposamientos sean brutales entonces usted tiene que volverle echar agua en el techo por lo menos para probar el emposamiento verdad porque los selladores no pueden instalarse en lugares donde se emposa agua ningún sellador no estoy diciendo que hay selladores que existen emposamientos no existe eso eso es una mentira garrafal búscalo léalo en la ficha técnica lo que si hay selladores que cuando hacen el test si este sellador acrílico me duró en agua en posada bueno yo yo tengo una muestra de unos selladores que me gustaría que la vieran de un de un sellador en acrílico se llama delma flex metió en una botella con agua desde hace un pedazo de material metido ahí desde 2017 y todavía está blanquito no se ha amarillentado ni nada pero qué pasa lo que los efectos en el en el techo pues son distintos porque por el sol a veces pues el sol los afecta y donde hay agua en posada ahí se generan muchísimas cosas que afectan a él al material y por lo general se amarillenta antes de tiempo pero fíjese mire hablando de las pruebas que hacen vela un sellador hacen un test sellado el acrílico puede durar en agua en posada en un techo seis meses y otro sellador en aceite obviamente los selladores en aceite pues tienes pues pues hinden más tiempo entonces este sellador en aceite si son en aceite porque los acrílicos también vienen en aceite nosotros tenemos selladores en aceite hasta fártico a fártico vienen en agua y vienen en aceite y los de aceite son más poderosos son más fuertes inclusive más fuerte a lo en posamiento pero eso no quiere decir que existen posamiento lo que lo que el test dice exactamente es que este sellador en vez de durar tres meses puede durar cuatro o tres meses y medio de que existe más en posamiento entonces le quitan ese más y le dicen que existen posamiento es pero no es que existe más en posamiento que otro no existe posamiento para poderlo vender pero cuando buscan la ficha técnica dice los posamientos hay que eliminarlo y entonces de qué estamos hablando que es una mentira para que tú compres las pailas te engañe pero todos los trabajos hay que hacer lo que sé lo que yo digo aquí si tú quieres tener éxito de los trabajos porque lo que tienes que buscar es lo que hemos mencionado que es la satisfacción del cliente esa experiencia que el cliente tiene contigo ese trabajo quedó perfecto me eliminaron las filtraciones desde las primeras dos horas que empezaron cayó un aguacero por la noche y no y no filtro hicieron una prueba y no filtro y después fue que le puso el sellador de eso es lo que el cliente por eso que decimos que el cliente se convierte en vendedor inconsciente porque donde quiera que va se reúne con los amigos con los vecinos y dice no yo conozco uno que sea techo que eso es lo último la y le va a contarte esa neto está ahora sí si tuvo problemas con los empleados la como mencionamos en la en el vídeo de la ética pues todas esas cuestiones negativas vamos para carlos positivo así que tú tienes que hacerlo tú tienes que tener un conocimiento de todo total o sea no es de algunas partes y de algunas partes no tú tienes que hacer las cosas perfectamente bien para que tu negocio crezca así que nos vemos el próximo vídeo ya saben que la preparación de superficie termina en la prueba de percolación verdad eso tiene que estar claro porque eso lo más importante es lo que viene en el salón nos vemos el próximo vídeo